en el distrito de San Isidro y nos trae más detalles sobre este caso. Así es, muchas gracias por el pase. En estos momentos nos encontramos en la calle Baltazar La Torre para conocer de primera mano cómo es que se realizó esta intervención y de qué circunstancias se produjo también cuando Álvaro El Río ingresó a un previo. Nos encontramos con el propietario, justamente el señor Miguel Amat y León para que nos explique porque en todo momento, según nos ha referido previamente, él llegó ya dispuesto a ingresar a la fuerza. Bueno, sí, o sea, parece que hubo una altercación con otra persona en la calle y él ha venido acá y básicamente, aparentemente sabía artes marciales de lo que estoy escuchando y tiró un patadón que había roto los candados, entonces lo vamos a reforzar con trancas, también había una barra que lo reforzaba. Era un conocido de mi hermano, sí, de hace mucho tiempo, pero el señor obviamente parecía que estaba mentalmente descapacitado. Los policías también cuando lo sacaron de la cocina, o sea, los policías muy profesionales lo calmaron, en todo el proceso se disforzaba, pero nunca actuó violento. ¿Y en la comisaría le quitan? Sí, sí, le quitan las... porque estaba incómodo, pues, ¿no? Entonces ya estaba pasando bastante tiempo, es más, le dio una aflazada porque tenía frío. No ha sentido pésame con la familia. Realmente muy chocante esta noticia, muy triste el resultado de eventos. Sí, pues, el patadón sabía artes marciales, pues, imagínate un loquito que sabe artes marciales. Es la información que nosotros manejamos hasta el momento aquí desde la calle Baltasar La Torre, donde vamos a permanecer para ampliar la información porque, como ya se ha reportado a tempranas horas del día, este oficial de la policía ha fallecido una vez que fue trasladado, además, a la clínica Gup Hop en San Isidro. Adelante con ustedes en estudios. Gracias, Marta.